Babilangar Babilangar Dice Quiero una bomba de amor Alguien que me caiga a corazones Ando buscando una ecuación Alguien que me ayude con mis temores Tú, yo, sumamos dos Y si le elevamos todo va a ser mejor Porque frío, más frío Es igual a calor Amor, amor, amor Amor, amor Solo dame amor, por favor Yo solo necesito amor, amor Un poco más, por favor Amor, solo un poco más de amor Hey, oh, hey Es un día un tramo en discusión Y el ego dice que no perdone Tengo una fucking bomba de amor Pa' la, pa' la crisis en las emociones Tú y yo y nuestro cambio de humor Y si le elevamos todo va a ser mejor Porque frío, más frío Porque frío, más frío es igual a calor Hey, amor, amor, amor Amor, amor Dame amor Solo te pido eso, por favor Solo dame amor Te pedí, amor Que te cuesta darme un poquito, por favor Yo solo necesito un poco de amor Solo necesito un poco amor Un poquitico de amor Tengo una bomba de amor Tengo una bomba de tus corazones Creo que tengo la ecuación, mami Ayúdate con tus temores, tú y yo Sumamos dos Si le lavamos todo va a ser mejor ¿Por qué? ¿Por qué? Hey, hey Tengo una bomba Tengo una bomba de amor Baby Mamá, mamá, mi amor Tengo una bomba de amor ¿Por qué? Tequel ¿Por qué? Gracias.